Hola mi gente linda, bienvenidos un día más a mi canal Aquí está Febi también, los saluda desde mis aposentos Hoy vamos a hacer, bueno ya leyeron el título, un video bastante interesante diría yo Lo vi que lo hizo otra chica en México y dije, voy a hacer ese video De hecho lo escribí, porque a veces ustedes no saben Pero a veces los mismos creadores de YouTube de Cuba no se molestan unos con otros Porque le copian los títulos y las ideas de los videos Entonces yo siempre cuando veo una idea buena que la quiero hacer siempre la escribo a la persona Y le digo, mira me interesa este video ya que vi que tú eres la primera que lo hizo También lo hago para evitar problemas y complicaciones Esto quizás ustedes no lo saben Si eres nuevo por acá me presento, soy Anita y ustedes dirán ¿Por qué esta niña siempre se presenta? Quizás tú me ves todos los viernes y si es así te mando un besito Pero hay muchas personas que llegan nuevas todos los días Y según mis estadísticas todos los meses llegan 4000 personas nuevas a este canal Y yo tengo que presentarme porque obviamente las personas quizás no saben quién yo soy Y me están viendo por primera vez Yo soy Anita, soy cubana Vivo en Galicia, España actualmente Antes vivía en Cuba y hacía videos de mi vida en Cuba Los puedes ver acá en el canal Pensé esta genial idea de video Aparte como ya les dije que había visto un video similar en YouTube Y exactamente vamos a estar comprando con un salario de Cuba Voy a estar viendo, o sea lo que yo cobraba cuando estaba en Cuba Voy a ver qué me puedo comprar acá en España en el supermercado Decirles que una persona en Cuba, o sea un profesional que tiene un buen salario Cobra alrededor de los 5000 pesos Actualmente un euro equivale a 300 pesos cubanos Eso quiere decir que 5000 Entre 300 ¿Cuánto nos queda? 16 y pico Aquí pueden estar viendo De euros Eso quiere decir que un profesional en Cuba cobra mensualmente 16 y pico de euros Este video lo grabé antes de ir a Cuba Así que actualmente ya no son 16, son 12 euros Así como estás viendo y tú dirás pero, 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 pero Las cosas allá son baratas No, las cosas allá a veces son más caras que aquí Y obviamente hay una gran locura en esa economía Porque te pagan en pesos cubanos Pero la realidad es que el peso cubano cae cada día Y nada puedes hacer con eso En Cuba funcionan prácticamente 4 monedas Funcionan más Pero te voy a decir las 4 principales El peso cubano El dólar estadounidense El euro Y el MLC ¿Qué es el MLC? El dinero que tienes en la tarjeta El que puedes meter en la tarjeta Que es la conversión del dólar y el euro Una conversión a una cosa que se llama moneda libremente convertible Que inventaron en Cuba Para meter ese dinero en la tarjeta Y llamado MLC Solo con eso puedes comprar en muchísimos supermercados Bueno, en la mayoría Que allá no son supermercados Son como tiendas donde venden algunas cosas Ni siquiera cosas fundamentales Pero ahora están las pequeñas y medianas empresas Que son mi pymes Que es como que Muchas son privadas Son personas que están importando O sea, traen productos de fuera a Cuba Y las venden en sus tiendas Eso es propiedad privada O sea, ya hay bastante propiedad privada en Cuba Y esos negocios son los que tienen la mayoría de los productos Los impuestos me han dicho que son bastante altos Por tanto, esas personas tienen que vender las cosas bastante caras Para los cubanos Y también te lo venden en euro, en dólar, en MLC o en pesos cubanos Pero es mejor tener dólar O sea, la familia cubana que no tenga un familiar afuera que le mande dólar o euro Se muere de hambre Prácticamente Y bueno, esto es más o menos para que entiendan cómo es la cosa allá Ahora yo voy a venir con ese salario ¿Cuál sería un salario cubano? 16 y pico de euros aquí en España Y vamos a ir a un supermercado A ver qué puedo comprar con ese salario A ver qué compro aquí Y más o menos para que las personas de otros países vean Que se compra aquí con 16 euros Casi 20 Por cierto, saluden a Phoebe Mírenla ahí, acostada en la cama Porque ella sí Ella es una perra Que se cree humana Ella siempre está en la cama Saluda a los suscriptores Y dile que se suscriban Así no los vas a morder Bueno, yo ahora mismo Como me pueden ver Empecé en el gimnasio Por primera vez en mi vida Yo nunca había ido al gimnasio Jamás en mi vida Y no sé, me embullé Me embullé Me daba un poco de pena Empezar a ir al gimnasio Como no saber usar los aparatos Esas cosas Me daba vergüenza Pero bueno, ya he aprendido Y llevo casi dos meses Yendo al gimnasio Ustedes me están viendo aquí ahora Pero llevo casi dos meses Eso es un logro para mí Que soy muy antideportiva O siempre lo he sido Ahora voy a ir al gimnasio Entonces cuando regrese al gimnasio Es que voy a hacer la compra Quizás un poquitico más tarde Porque tengo bastantes cosas que hacer Que por cierto Como muchos de ustedes saben Ya con 20 euros Tampoco se compra muchas cosas Mi compra normalmente Todas las semanas Yo tengo que ir a comprar Y gasto entre 60 y 70 euros Las cosas han subido Bastante de precio Pero bueno Ya eso se los he dicho Acá en el canal Pero Yo no me quejo Yo ni me fijo en eso Porque como yo vengo de un país Que estaba peor Y que las cosas subían por semana La verdad Aquí las cosas suben unos céntimos Y eso es verdad Como que es muy chocante Que esas cosas sean así Pero Yo la verdad No me quejo Yo estoy bastante contenta Acá en España Con las cosas Y bueno Ojalá tampoco las cosas Siguen subiendo de precio Porque ahora estaba pensando Que me voy a comprar con 20 euros Pero bueno Vamos a hacer una pequeña Comprita básica De cosas que Compramos las familias en Cuba Por ejemplo Ahí en Cuba Nadie compra un salmón Vamos Vamos a comprar cosas Como que Yo trataría de comprar Estando en Cuba Para tener en mi casa Arroz, frijoles, leche Ese tipo de cosas Que es como Lo principal Que allá tratamos de priorizar Así que Pues bueno Nada Y si ustedes siguen diciendo Esta niña sigue hablando de Cuba Y no sé qué Pues sí Pues sí Tú sabes por qué Porque yo vengo de Cuba A pesar de eso Cuando hago estos videos La gente los ve bastante Así que bueno Por algo será Antes de continuar con el video Pues quería comentarles Que como ustedes saben Estoy de llena Metida en el English Aprendiendo inglés Y quiero presentarles Al sponsor de este video Que fue el mismo del video pasado Porque de verdad Que me ha encantado Esta plataforma Para aprender inglés Y pues es Nada más y nada menos Que Inmigo Justo acabo de terminar Una de mis clases Y la verdad Que me siento Como que he mejorado muchísimo Yo siempre he Sabes Yo siempre he como que He hablado bastante bien El inglés ¿Sabes? Incluso me gustaría En algún momento Vivir en algún lugar Que se hable inglés Y pues justo esta plataforma Me gusta demasiado Porque es que estás Aprendiendo el inglés Con profesores nativos Al 100% Que te enseñan muchísimo Si quieres probar Esta plataforma Pues déjame decirte Que el horario Es totalmente Acceguible Para todo tipo De personas O sea Según tu disponibilidad Lo mismo Por la mañana Por la tarde Por la noche A mí sobre todo Me gusta mucho En el horario De por la tarde El enfoque principal De esta plataforma Es el speaking Y la conversación O sea Entablar una conversación Real en inglés Para aquellas personas Que están comenzando A aprender inglés O están en un nivel Intermedio Y te ayuda muchísimo A hablar de una forma Más fluida Y natural Ya que te enseña algunas frases Que usan pues las personas nativas Nosotros al ser de otro idioma Decimos las cosas como Sabes Como las cosas Como las aprendemos en la escuela Y tal Pero no Esta plataforma Te enseña un vocabulario Como las personas nativas Frases Palabras Y todo eso Que es de súper ayuda No sé Por lo menos a mí Me gusta mucho De hecho pues Al terminar tu clase Esta plataforma Indigo Tiene una herramienta De inteligencia artificial Que cuando tú terminaste la clase Te da un reporte En feedback De los errores Que cometiste Sabes Lo que es de pronunciación Y tal Y te ayuda a mejorar esto O sea Te dice cómo lo puedes cambiar Cómo lo puedes mejorar De hecho Para ustedes Para mi comunidad Tenemos un precio especial De sólo 3 dólares Por clase En el plan mensual Y de 1,99 Por clase En el plan anual Aprovechalo Aquí ando viendo Las clases disponibles Para seguir aprendiendo Eso es una súper oferta Y la verdad Deberías invertir En ti Y en tu conocimiento Porque el conocimiento Nunca está de más Y más de un idioma El inglés en este caso Que es como El más universal Y bueno Voy a ir aquí A terminar De ver los errores Que cometí Con la inteligencia artificial Porque no somos perfectos Todos cometemos errores Y pues nada Te invito a que pruebes Indigo Que la verdad A mí me ha sido De muchísima ayuda Y bueno Vamos a continuar Con el videíto Y bueno Aquí estoy con 20 euros Como ya les dije Un buen salario En Cuba Es menos de 20 euros ¿Cuánto puedo comprar Con un salario De Cuba? Y ustedes se sorprenderán Pero voy a comprar Aquí más cosas De lo que puede comprar Un cubano Con su salario Allá Y si eres cubano Y estás viendo esto Pues dímelo En los comentarios O sea Rectifícame Y comprueba Que de verdad Aquí en España Con solo 20 euros Puedes comprar Muchas más cosas Y los digo Porque incluso Aquí han subido Los precios Pero con todo Y eso Con 20 euros Puedes comprar Muchísimas cosas Estoy en el Mercadona Porque bueno Es el que más cerca Me queda No es el más barato Hay otros más baratos Pero este es el que más cerca Me queda de casa Así que bueno Vamos a hacer la compra De 20 euros En Mercadona En una casa de Cuba El huevo Es una prioridad Hoy en día Es bastante difícil Y caro de conseguir Pero bueno Aquí encuentran huevos De muchísimos tamaños Yo no sabía Que en día en el stock Puedes comprar huevos pequeños O a mediano Y huevos grandes O sea que hay Los huevos tienen tamaños Y también tienen Diferentes precios Por ejemplo Aquí tienen como De 6 De 12 Y de 30 Y tienen diferentes precios Mira en Cuba Es bastante popular Que las personas Compren queso gouda Allá la venden Súper caro Como un pedazo grande Así Y aquí lo venden En lascas Y te cuesta 2.15 El queso gouda No sé si cogerlo Creo que tengo en casa También Vamos a coger cosas Que no tengan en casa Porque bueno Pero más o menos Para que vayan viendo Los precios Mira aquí tenemos Carne de cerdo La carne de cerdo Es como la carne Que más le gusta A los cubanos Consumir Y aquí te venden Este pedacito Que es el solomillo Como pueden ver Que es este pedazo Por este cuesta 3.49 euros Aquí en el mercado Nos venden Arroz Frijoles negros Frijoles colorados Como lo decimos en Cuba Frijoles blancos Y también venden Arroz Te venden el redondo Y te venden También el largo Nosotros los cubanos Somos más de consumir El arroz largo Y aquí te cuesta 1.30 Vamos a llevarnos Esto es 1.10 kilo Y unos frijoles Que a mi en lo particular Me gustan mucho Son los frijoles colorados Como le decimos allá Aquí se llaman Alubias rojas Y cuestan 2.55 Bueno otra cosa Que es muy necesaria En las casas Es la sal Aquí tenemos La sal fina En 35 céntimos Sal yodada Sal gruesa Sal en escama Hay para escoger ¿Cuál fue la que cogimos? Bueno cogimos esta Que es la Sal fina Vamos a llevarnos Algo de pasta También A nosotros en Cuba Nos encanta Comer espaguetis Por lo menos Era una de mis comidas Favoritas Cuando yo era niña Que mi mamá me hacía Y este en especial Esta formita Me gusta mucho Cuesta 1.35 El aceite de girasol O sea Un litro Aquí en España Te cuesta 1.45 euros Y es este Como pueden ver Hay por cantidad Este es el que yo compro Casi siempre Vamos a llevarnos Unos también En nuestra compra Bueno otra cosa También súper importante Para nosotros Es la leche Mis desayunos de niñas Siempre Toda la vida Era leche con café No sé cómo Mi mamá se las ingeniaba Pero trataba de conseguir Siempre la leche Para hacernos leche Con café de desayuno Y bueno acá en España Yo sigo desayunando Leche con café Porque es que me encanta Y principalmente Siempre compro Esta casa estudiana Que la unidad O sea Este pomo Que ven acá Este Nosotros en Cuba Le decimos pomo Pero aquí tiene como Una boleda No sé Esto Cuesta 1.78 Aunque mira Ahora me fijé Que aquí Hay leche fresca Y cuesta uno Con 4 céntimos Mucho más barata Que la otra Es de la marca De aquí Del Mercadona Hacendado Vamos a llevarnos Esto Esta está incluso fría Esto me imagino Que haya que Es un litro Me imagino que haya que Consumirlo Como antes Que las otras Otra cosa Que tengo que comprar Pues es Pasta dental Bueno igual Hay muchísimos Mira que hay Por ejemplo Hay bajada de precio Porque hay ofertas Esta de Max Fresh Esta Colgate Vamos a llevarnos Una cuesta 2.20 Bueno otra cosa En Cuba Que siempre Priorizamos Es el pan O sea En todas las casas Cubanas Por la libreta Esta de restricionamiento Te venden Un pan al día Y sin embargo Que en España Tú puedes comprar El pan Que tú quieras Y la cantidad Que tú quieras A mí en lo personal Me gustan mucho Estos panecitos Que traen 11 unidades Que es el panecillo Este Y está súper bueno Y cuesta 1.10 Centimos Así Así de fácil Y yo recuerdo A mi infancia en Cuba Que solo me comí Un pan al día A veces Un pan Y aquí mira Sin embargo Puedes comprar Lo que tú quieras Vamos aquí ahora A la zona De los platanitos Porque a nosotros Los cubanos Nos encanta Comer con platanitos Así que vamos A comprar unos Estos platanos Te cuestan El kilo 1.45 Céntimos 1.45 La banana Bueno Vamos a coger A nuestros tomáticos De estos cherries Para hacer una pasta Con estos tomáticos Que son súper ricos También ¿Cuánto cuestan estos? 1.55 Bueno Aquí tenemos las cositas Vamos a ver Si llegamos A los 20 euros Nos pasamos O incluso nos faltan Pero miren Cuántas cosas son Y bueno Ya llegué Con las cosas Que compré Vamos a ver Que compré En España Con 20 euros Ok La cuenta me salió Como pueden ver En 25 Pero El problema Es que compré Estas comidas Preparadas Que esto es ya Como un pollo Con papas Que venden En Mercadona Ya preparado Para comer Porque hoy He tenido Un día Súper Súper Ocupado Y no tengo Deseos De cocinar Esto es algo Que tampoco Sabía Que se hacía Aquí en los supermercados Yo no sabía Que aquí vendían Ya comidas Preparadas Yo compraba Este pollo Anteriormente Y está buenísimo Este costó Cada uno Como 4.50 Este costó 4.50 Y este 4 En total Sería 8.50 La cuenta Costó 25.80 Así que quitando Esto Sería Casi 16 euros Que es lo que es Un salario cubano Así que esto No lo vamos a contar Y lo que vamos a contar Es lo que hay en esta bolsa Que si llega A los 16 euros Y fue lo que compramos Estoy toda despeluzada Estoy hecha literal Un desastre Miren Para hacer este video Como un poco más interesante Y ustedes conozcan Un poquitico más De No sé Si puedo No puedo comprar Con 20 euros Esto en Cuba Que te digo yo que no Vamos a hacer una videollamada A mi mamá Que me dijo Que quería hablar conmigo Y de paso Les voy a enseñar Lo que compro aquí Por 20 euros Para que ellas reaccionen A mi me da muchísima cosita Como que me da lástima Porque sé que A mi soñando Van a comprar Estas cosas Pero Al mismo tiempo Ella me ayuda Con este video Y yo siempre los ayudo A ellos Para que a ellos No les falte comida Así que bueno Vamos a llamar a mi mamá Para reaccionar A la compra A ver Que piensa ella De las cosas Que yo puedo comprar aquí Con 16 euros Ok Vamos a llamar A mi mamá La estoy llamando Dice que ahí Me apagó Y que la conexión No está muy buena Hola ¿Está buena la conexión o no? Bueno Yo me subo en la escotea Y luego Pongo un poquito De conexión Ah Porque es que estoy haciendo Un video De lo que compro en España Con un salario cubano Que más o menos Yo calculé Que un salario cubano Son 16 y pico De euros ¿No? A como está el euro Ajá Entonces hice una compra De 16 euros Para que tú me digas Si allá tú puedes comprar Esto también por 16 euros O compras más O compras menos Sí Ajá Y estoy grabando un video Pero bueno Tú no vas a salir En el video Phoebe Por favor Ya no voy a salir ¿Tú quieres salir? Me da igual Bueno Saluda ahí Bueno Mira Compré Todo esto que te voy a enseñar Lo compré Con 16 euros Voy a mirar también A la cámara Para la gente Para el video Un kilo de frijoles Un kilo de frijoles colorados Esto es el pago En Cuba Esto es 750 pesos Ajá Este paquete de espaguetis De este tipo Que son así como Estiraditos así Rectangulares Un paquete de sal Un kilo Un kilo de sal Aceite Un litro Un litro ¿No? Y platanitos Son aquí Siete platanitos Solomillo Solomillo de cerdo Esto es Medio kilo Medio kilo Eso aquí no hay Yo sé Eso aquí no hay Medio kilo De un pedazo De carne puerco Comprado por la calle Es 450 pesos 400 nada más Bueno Aquí están de espíritu Arroz Un kilo de arroz Y una pasta colgate Toma Tomaticos Dios mío Y me falta una cosa Un litro de leche Fresca Bueno todo esto me salían 16 euros Que son más o menos 5000 pesos Allá en Cuba ¿No? Que es un salario Todo eso lo compré No pero yo creo que aquí No te descansa Con 20 euros No compré nada de esto ya Y bueno Ustedes vieron ahí Que todo eso Lo compré por 16 euros Y Pero a ver 16 euros De mil y pico Que es un salario de Cuba Es una Parte muy pequeña O sea es un dinero Que no te duele Pero ahora En Cuba Comprarte todas esas cosas Y que se te lleve El salario entero Es como que Explota tu mente Pero bueno Así es la realidad Para los que En el video pasado Dije como que Hay personas que me dicen Que no compare más Porque son países Totalmente diferentes Son dos países Dos países Que hablan español Dos países que compartieron Una historia en común Se comparan Todos comparables En esta vida Y yo seguiré comparando Porque vengo de aquel país Y me mudé para este Y me gusta compartir La realidad de mi país Porque estoy descubriendo Un mundo totalmente diferente En este país Y me gusta abrirle los ojos A las personas Para que vean Cómo es la realidad allá Porque muchas personas Se piensan Que las cosas que uno cuenta En realidad allá No pasan O sea es como que No se lo creen Y solo las personas Que lo hemos vivido Lo sabemos Y para eso estoy aquí yo Para contarlo Pero todo es comparable Porque son dos países Hablan español Compartieron historias en común Muchos de allá Nos estamos yendo Estamos viniendo para acá Y mientras tanto Aquí sigo yo Haciendo estos videos Así que bueno Esto es lo que básicamente Compras aquí en España Con un salario de Cuba Ahora en Cuba Con el salario de Cuba Puedes comprar estas cosas Y bueno me dijo mi mamá Ahora estuvimos calculando Las cosas que compré Cuánto ella se gastaría Allá en Cuba Y me dijo que aproximadamente 3.380 pesos 3.80 entre 5.000 Que sería un buen salario en Cuba Y eso significa Que pueden comprar eso Una sola vez Esas cosas Una sola vez Porque ya no les alcanzaría O sea sería como Un 67% del salario Casi más de la mitad Ya no pueden como hacer Esa compra Obviamente de nuevo Ahora A mí me costó Cuánto 16 euros Entre vamos a poner 1.000 Que es casi Mucho menos que un salario Acá Y eso es solo Un 1.6% O sea yo puedo comprar Eso repetidas veces Este mes Y es increíble Que allá Las cosas sean Mucho más caras Que acá Cuando allá el salario Es mucho más pequeño Y eso que mi mamá Me dijo que ella Lo compra las cosas Por la calle Como a los negocios locales Que sean un poquitico Más baratos Porque si te vas A los supermercados Que son en dólares O las pequeñas y medianas Empresas estas Que también te cobran En dólares En euros Con productos importados De fuera Que ahora le subieron Los impuestos Y aumentaron Muchos más los precios Dice que sería Totalmente imposible Comprar estas cosas Espero que me hayan Entendido un poquitico Para que más o menos Vean la realidad Wow Que atardecer más lindo Espérate Déjame enseñarles El atardecer Miren Ese pedazo De atardecer Que veo desde mi ventana Qué bonito Y bueno Yo con esto Me despido No sin antes decirle Que se suscriban Que se unan al canal Si quieren ser miembros De acá Que yo hago sorteos Para los miembros A veces Nunca lo he dicho Para acá Pero mis miembros Hermosos Lo saben También estar súper gracias El like Le puedes dar like A este video Dejar ahí abajo Tu comentario Sea positivo Sea negativo Lo que tengas que expresar Lo que tengas que decir Con respecto a esto Y no olvides Que todos los viernes Tenemos nuevo video Pronto Videos muy interesantes Así que Nos vemos la semana Que viene Con un nuevo video Y quien sabe Si sea de un viajecito O algo así Chao